Pásate, pásate, pásate pa'lante, pásate, pásate pa'lante. No aceptamos señas ni caretas ni mediante. JP, súbele el volumen. No aceptamos señas ni caretas ni mediante. No aceptamos señas ni caretas ni mediante. Manga tu cartier, tu guillito pa' tu piel. Tranquilo, manito, que yo mangue mis kilos, que estamos trabajando con la gente de Marquito. Pero con tu tablilla que mi gente aquí se quilla. Tranquilo, manito, que yo amo' trabajo. Estamos, estamos, estamos trabajando con la gente de Marquito. Estamos, estamos, estamos trabajando con la gente de Marquito. Pásate, pásate, pásate pa'lante, pásate, pásate, pásate pa'lante. No aceptamos señas ni caretas ni mediante. 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 Ponte a brillar más que un diamante, pa' que te den un break en sábado gigante. Pa' que suene en los canales más mundiales, pa' que andes forrao' con todos los metales. Gastando y explotando capitales Tú sabes manito, no rebale Que tú está claro, con el coro no te sale Cuando yo la jale No te embale Que tú está claro, con el coro no te sale Pásate, pásate, pásate pa'lante Pásate, pásate pa'lante No aceptamos señal ni careta ni mediante Pásate pa'lante y deja tu mediante Ponte los diamantes, dale, ponte los diamantes Dale, viste este elegante Con una pinta que diga antes pasarte Con mis manas enteras que siempre me rodea Brinca y salta, loco de la cabeza No te doble mucho que después no te interesa Brinca y salta, dale pa' talea Dale, dale, pa' talea Pa' talea Pa' talea Dale, dale, pa' talea Pa' talea Pa' talea Pásate, pásate, pásate pa'lante Pásate, pásate, pásate pa'lante No aceptamos señar ni careta ni mediante 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 El cero peso de este lado Albueno en el castillo Popeye de tierra Papi B, el coro de los peluches Tato peso, tú sabes que lo que, manito DJ Franquilón, DJ negro DJ Black, tú sabes que lo que Que lo que, Yagi, peso en la casa DJ Payaso Chico, que lo que, Calderón El hijo de Irma Miguel Slow, estudio DJ Gerald, el abusador Homero Simpson, DJ La gente mía de la Repaldo Nos fuimos JP, súbele el volumen